Te puse, te puse un anillo Pensando que contigo fue que me casé Y así no fue, sueño, sueño me vendiste Y yo fui a comprarlo, yo mismo me engañé Tengo que pelear, ya tu amor no me interesa Solo das problemas y dolores de cabeza Tanto que peleas, ya tu amor no me interesa Solo das problemas y dolores de cabeza Y yo, bla, 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 bla Yeah, yeah, bla, 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 bla Yeah, yeah, bla, 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 bla Y yo, y yo, bla, bla, bla Pa' donde quiera que voy, una borrachera buena me doy Preguntan por qué se cambio de ser hombre serio Convertirme en un black boy, hoy Libre la batalla más grande que yo he tenido Habiendo más mujeres porque tuve ese lío Prefiero mil veces que se quede con la cosa y que me tire pa' la calle Feliz pero jodido y no sabía que era mía Que ironía Que aquí mudé yo a mi casa, hoy me saca pa' la vía Pa' la vía Pa' la vía Tanto que peleas, ya tu amor no me interesa Solo das problemas y dolores de cabeza Tanto que peleas, ya tu amor no me interesa Solo das problemas y dolores de cabeza Y yo, ocho, 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 blabla, blabla, yeah, yeah Blabla, blabla, yeah, yeah Blabla, bla, black, yeah, yeah Blabla, bla Ay yo, ocho, ocho, oh Y yo, ocho, 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 esterED Blabla, blabla, yeah, yeah.. Nunca pensé ver que un monstruo así yo pude querer En la calle que voy a amanecer Dejando todo ese lío en el ayer Voy a desaparecer Y por toda la queja Quien más te quiere muy fácil te deja Porque gente que te conoce se aleja Que nadie te quiere y tú lo que das es pena No sabía que era mía, que ironía Que aquí me mudé yo en mi casa Hoy me saca paladía, paladía Tanto que pelea Y a tu amor no me interesa Solo das problemas y dolores de cabeza Tanto que pelea Y a tu amor no me interesa Solo das problemas y dolores de cabeza Ay Dios Blan, 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 blan Yeah, yeah Blan, 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 blan Yeah, yeah Blan, 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 blan Ay Dios Blan, blan, blan 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 Blan, blan